Nuestra boda ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Soy tu marido Ven Nos casamos hace 14 años Tuviste un accidente Tienes problemas para recordar cosas ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Todo Christine, soy el Dr. Nash Eso no significa nada para ti, pero no te preocupes Hemos estado trabajando con tu memoria Hay que reconocer que esta no es una relación normal entre médico y paciente Verte sin que tu marido lo sepa Quiero que lleves un diario visual Para cerrarte a tus recuerdos Me llamo Christine Lucas Cuando me duerma, mi mente borrará todo lo que sé Todo lo que he hecho ¿Estuve internada? Sí ¿Cuánto tiempo? Tres años Habrá días que digas No puedo volver a pasar por esto A veces, cuando la verdad es dolorosa o complicada No puedo soportarla Estaba desnuda Había sangre ¿Quién me hizo esto? Nadie lo sabe Excepto tú Empiezo a recordar cosas ¿Tienes una aventura? Dice que te protege, pero no confíes en él Esto no se trata solo de ti Quiero que te sientas bien Tengo que recordar Tengo que recordar Tengo que recordar que la verdad es 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 la verdad es que el verdad es que la verdad es la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es la verdad es que la verdad es la verdad es que 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 la verdad es la verdad es que la verdad es que la verdad es una verdad es la verdad es que la verdad es la verdad es que la verdad es la verdad es que 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 la verdad es la verdad es que la verdad es que la verdad es la verdad es que la verdad es